Este, 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 aislando las pilas en botellas plásticas para que no puedan contaminar ni nuestra agua ni nuestro aire. Esto, disculpa que te pregunte Ramón, ¿qué tipo de envase es lo que se está colocando en las pilas? Botellas. ¿Qué permite la botella al colocar las pilas? Aisladas las pilas. Por el grado de contaminación, pero después tienen que llevarse a un contenedor o un contéiner que las pueda, digamos, mantener aisladas del medio ambiente, suelo, aire y agua específicamente. Nosotros estamos, este, ordenando, clasificando, este, la basura a través de, de, de un proyecto que se llama Colpa, que significa C de clasificar, O de ordenar, L de limpiar, P de prevenir y A de autodisciplina. Por ejemplo, acá vemos la basura recolectada, pero es desordenada. La serie clasificar es clasificar los residuos y eliminarlo inútil y mantenerlo en la estación limpio y organizado para así que se nos haga más fácil el reciclaje.